En 2019 nos propusimos ser una ciudad verde y juntos lo estamos logrando. Hoy somos la ciudad que más recicla en toda la provincia. Convertimos la basura en materia prima. Unas 60 toneladas de material reciclado por mes ayudan al medio ambiente. Generan 28 puestos de trabajo y ahorros para la ciudad. Y con estos recursos equipamos nuestro hospital. Vamos bien, sigamos juntos. Sigamos haciendo que Capitán Sarmiento sea nuestro mejor lugar para vivir. Fernanda Astorino, Intendente. Patricia Bullrich, Presidente.